Esta es la foto, para mí esta imagen es lo que representa la escaloneta, Roxy. Newells, la cuna de Leo Messi, esto es Rosario, acá tenés Rosario, mirá. La cuna de Leo Messi, pará, pará, pará. Y ustedes, Rosario Central, la cuna de Ángel Di María, ves, ahí lo tenés a todos. Lionel, Scaloni, Newells, aunque Scaloni jugó en inferiores en Central. Y capaz que no lo sabías eso, eh. Sí, lo sabías. Ah, lo sabías, vos sabés todo, qué amor, Rosa. Bueno, pero la verdad es que River también. Muy bien, perfecto. Hoy somos todos hermanos. Todos hermanos. Hermano. Mi hermano, somos argentinos y estamos disfrutando y vamos. Un aplauso para la gente de Rosario. Un aplauso para la gente de Rosario. ¿Lo pudieron ver a Messi con la Copa? Todavía no, yo recién llegué, ya era 4 de la mañana. Sí, vos lo viste. Me invitó este, mi cuñado, que me dijo a las 8 de la noche, vamos, y yo le dije, vamos, acá. Se juntaba con él y le dije, vamos a ver la escaloneta. Y lo vinimos, vinimos. Y vinieron a ver a la escaloneta, vení. Y caminamos 70 años. ¿Vos lo pudiste ver a Messi? No, todavía no, yo vengo con esto loco. Yo ayer a la tarde estaba en mi casa y me sale este, vamos a Buenos Aires. Estaba en mi casa, me llaman y me dicen, vamos a Buenos Aires. Y vos qué, a ver la escaloneta, sí, vamos. Qué grande, qué grande, y nos trajeron la Copa.